Repasamos lo mejor de los primeros 45 minutos, segundo partido de la final de la Copa Simón Bolívar, Universitario de Sucre, recibiendo a Universitario de Vinto. 2 a 1 ganó el conjunto Cochabambino en la ida. Tiene que ganar el cuadro de Sucre para forzar los penales. Le costó mucho y van a las jugadas ofensivas al equipo con mayor poderío ofensivo lo que va de este torneo. Este balón largo buscando a Ardian, que partía después de dos partidos como titular en el equipo. Un balón que trataba de encontrar a Llano en el cuadro de Vinto. Y aquí otra jugada en velocidad en Dotomo con Llano y en el intento de la devolución. Primero estaba el marcaje de Jean Paul Cartagena para mandar el balón al tiro de esquina. Le costó encontrarse con su fútbol al conjunto de Universitario de Sucre. Aquí este balón filtrado dentro del área, que casi es cazado por Llano. Llano que marcó en el partido de la ida. Balón Alexis González. Aquí trataba de deshacerse de su marca. Ganaba Pondo. Y dentro del área el remate no llegaba de la mejor manera. Más para el conjunto de Vinto. En Dotomo generándose la chance. Buscaba el disparo y esto terminaba en tiro de esquina. Tiro de esquina que será crucial para este partido. Porque tras el centro, el cabezazo de Llano para marcar el primer gol del encuentro. Llano que le ha marcado a todos los equipos a los que ha enfrentado desde la segunda ronda de esta Copa Simón Bolívar. Así lo celebraba con sus parciales. Este gol por ahora le está dando el título y la posibilidad de ascender y jugar la Copa Tigo la próxima campaña. Buen cabezazo. No podía hacer nada el portero. Es solo el segundo equipo que le marca de local a Universitario de Sucre en la segunda ronda del torneo. Después de que lo hiciera Rosario Central en la tercera fase. Balón profundo de Alexis González buscando a Vázquez que trataba de anticipar. No lo conseguía. Este es Valsera. Una de las sorpresas en la alineación. El cabezazo que no tenía potencia. Y lo controlaba fácilmente Juan Carlos Robles. Otra vez llegando siempre por derecha. Otra vez Balcera con el centro. Este cabezazo sí es muy bueno de Ardian. Y después Vázquez que en el rebote no puede encontrar portería. Llega mal perfilado. Define mal. Y no encuentra el gol del empate. Tenía una jugada clara. Tal vez la mejor que tuvo el conjunto de Universitario para encontrar la igualada. Franco por el centro. Tomaba el balón. Intentaba el disparo. Un desvío. Y el balón se iba al tiro de esquina. Vemos justamente la imagen del número 6. Uno de los jugadores destacados. El colombiano del conjunto de la Uyde. Fue Royendotomo en el otro costado. Lo hemos visto poco. Pero cuando aparece siempre es filoso. Ahí el auto pase para tratar de llegar. Pero primero estaba el portero Brum. Que salía anticipaba. Va con quien. Se muestra Alexis González. A ver en el sprint. No señor. Lo ven. Gana bien. Ganó Alexis. Va a levantar el centro. Aquí puede estar Juan Carlos Rubles. Atento para descargar esa pelota. Estos seis bolivianos. Aprovecha esta oferta Tigo. Y disfruta tu celular al máximo. Actívala en la app Mitigo. Marcando el asterisco 2-2-2 numeral Tigo. Otra jugada apurada. Sí. Bajo de los defensores. Mira esta pelota que puso aquí. Este endotomo para el segundo. Endotomo. La se larga. Endotomo. 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 No le pudo pegar. Se quedó sin ángulo. Pero qué asistencia. Por favor. De Vila. No. Y además. Néstor Rojas, Ronald Gallegos al frente de la pelota. Henry Torres siempre ha jugado saliendo desde el banco de los suplentes. Aunque en esta segunda fase, en los últimos dos partidos no había visto acción. A ver qué ocurre en esto. Gallegos levanta el centro. Pasa y llegó. Gol. Gol. Gol de la U. Gol de la U de Sucre. Se apura ahora. Perlaza larga ahí arriba buscando Arguello. La toma Arguello. La hace bien Marcelo. Y está corriendo también Torres. Va para él. Está Torres. La asistencia. Aquí es Sicho. Torres. Buscaba ahí Arguello. Qué incómodo que es tomarlo a Arguello. ¡Gracias!